De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Sí, sí? ¿No, no? Estamos llenos de todavía amargura Estamos llenos de falta de perdón Estamos llenos de tanta desazón Pero el Señor sabe Que eso lo va a ir sacando Le va a hacer un hoyito Le va a hacer un hoyito Así cuando está rebalsándose un jarro Queremos, le hacemos un hoyito y sale por abajo Eso es esta palabra de Dios Que me va a ir sacando de a poco Todas esas cosas negativas que tengo Todas esas desazones Esos odios, esa falta de perdón Esa impaciencia Esas cosas que tengo adentro Que no me soporto Aquí está la palabra para ayudarte Aquí está la palabra para decirte Sí, aquí estoy Yo estoy a tu lado Cree Confía en mí Yo te hice libre Yo no te voy a violentar Yo quiero que tú me abras el corazón Yo quiero que tú me abras la puerta Ese cuadro, ¿no es cierto? Ese cuadro que vamos a ver por ahí Que tienes, no tienes chapa Porque eres tú la que tienes que abrir Hoy día vamos a ver Muy sumeramente Así, algunos pasos Sobre cómo podemos Y lo que es el perdón Pero primero Vamos a ver Esa palabra maravillosa Que es En nuestro Salmo 76 Esa palabra que le decimos Señor Mis oídos abiertos Para escuchar tu palabra Y mi corazón abierto Para que tú lo transformes Y dice Hagan promesas al Señor su Dios Y cúmplanlas Él deja sin aliento a los príncipes Y es temible para los reyes de la tierra Palabra de Dios Palabra de Dios Hagan promesas a Dios Y cúmplanlas Hermanas, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Aquí, allá Y no lo cumplimos Y después decimos ¿Qué pasó? Por eso El Señor Vimos nos traer las cadenas Las cadenas Si no cumples esto Y no haces esto Desaparece Y no van a tener Eso no, Señor El Señor El Señor no es un comprahuevo Así que no necesitamos Señor Haga esta Heme esto Por favor, no Dios te da libremente Libremente Y esa es la maravilla Que no tenemos que ir a la tarjeta A pedir un préstamo Para pedirle algo al Señor Él está esperando Que tú Le abras Que tú le digas Por favor Que tú por favor le digas Señor Ayúdame a perdonar Y aquí Hay muchos tratados Del perdón Y aquí hemos ido viendo Varias partes Hoy día vamos a ver Que el perdonar Es un proceso ¿Ya? Nadie puede perdonar De la noche A la mañana Esas heridas Que tenemos No tenemos Que desanimarnos Sino que pedirle al Señor La gracia de perdonar Primero Recordemos Que el tiempo de Dios No es nuestro tiempo Por lo tanto No nos podemos Desanimar O entristecer Porque las cosas No se dan A nuestro tiempo Recordemos también Que los del Señor Son siempre mejores Que los nuestros Que el tiempo del Señor Es mejor Que nosotros queremos Ir al tiro Espera Perdonar No es olvidar Es recordar Sin dolor Sin amargura Sin respirar Por la vida abierta Cuando esto suceda Es que has perdonado No es olvidar No es olvidar No es olvidar Sino que es recordar Pero sin herida Que yo pueda recordar Del daño que me hicieron Yo pueda recordar Lo que me dijeron Y no me molesta Es porque ya perdoné Pero si yo todavía estoy inquieto No, no, no me hablen Es porque no he perdonado Así que no es que olvide Sino que es recordarlo Sin dolor Y sin amargura Perdonar Es recordar Los hechos sufridos En el pensado Y no perder La paz hoy día No perder la paz En un Muy cortito Espero alcanzar En un Taller De perdón En un retiro Nos decía El El Padre Que recordáramos Una operación Que nos miráramos La herida Y que nos viéramos Y repasáramos Todo lo que habíamos sufrido Hasta que nos operaron Después de operación Y dijo ¿Les dolió? No Pero hasta en la cicatriz Sí Recordaron Sí Pero no les dolió ¿Por qué? Porque la cicatriz Está Cerrada Por eso Con el perdón Es lo mismo No es olvidar Sino que Es un proceso Así que digámosle Señor Ayúdanos A perdonar Un día Más Para adorarte Un día Un día Más Para aprender Amar Un día Más Más Para adorarte Más Para adorarte Un día Más Para adorarte Más 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 Para adorarte un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Para sentir tu amor Para sentir tu amor